¡Suscríbete! 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 Noche esta vuelta, te quiero tener Fiesta no para hasta el amanecer Mientras tanto yo quiero saber Si conmigo te dejaste, déjate ver Mueve tu cuerpo, enséñame eso Mueve tu cuerpo, enséñame eso Yo te lo cojo, déjalo quieto Poco a poco estamos hechos Todo que tengo hechos ahora Cualquier momento, vamos ahora Donde tú quieres ir, mami, dime Dime todo lo que te dije Déjate ver Déjate ver Déjate ver Déjate ver Ahí 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 Hey, hey, hey ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!